Disfrutando todo este grupo bello, disfrutando Honduras, La Ceiba, Palmares de la Ensenada y Cayos Cochinos. Aquí estamos listos para zarpar con todos estos turistas en este bello día. Alabado sea el Señor y que tengamos un bonito día, ¿verdad? Gracias a toda esta gente que nos ha visitado y que ha seleccionado Palmares de la Ensenada, los Cayos Cochinos, ¿verdad? Así es que tengamos un bonito viaje. Amén. Bueno, aquí estamos con los amigos, ¿verdad? El grupo de turistas que visitaron hoy los Cayos Cochinos. Muy contentos pues de que estén de en eso ya. Y vamos a preguntarles la experiencia de los Cayos, ¿verdad? ¿Qué tal les pareció los Cayos? Ah, excelente. Una experiencia muy bonita y golpereja. Y a usted, amiga, ¿qué es lo que más les gustó? ¿Cómo los tratamos ahí en la experiencia con la lancha? ¿Y qué es lo que más les gustó de los Cayos? Pues, excelente. Había escuchado hablar de Cayos Cochinos y había visto por internet. Pero es mucho mejor cuando uno lo puede apreciar en vivo. Es excelente aquí Palmares y la atención de los jóvenes muy bien. Estamos muy fascinados. La comida, deliciosa. Y las personas que viven ahí también muy amables. Y usted, amiga, cuénteme, ¿cómo es el agua allá y la arena y todo eso allá en Cayos Cochinos? Pues, la verdad, fíjese que es una arena muy, arena blanca. Es muy bonito ahí. La pasamos muy bien y trastamos muy bien. ¿Verdad, señorita? Y el trato de las personas de ahí es excelente. Nosotros venimos de aquí acá, en una parte. Y nos gustó realmente, ¿verdad? El trato de los muchachos que nos llevaron, que nos dieron el cruce. ¿Y les gusta aquí en Palmares de la Encenada? Nos gusta y vamos a volver. Bueno, está en su casa, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y ya saben que estamos aquí en Palmares de la Encenada para una próxima ocasión. Y enlazados con los Cayos Cochinos, ¿verdad? Promocionando el turismo, pues, nacional, el de la ceiba y el de los Cayos Cochinos. Muchas gracias, amigos.